¿Cómo está Agustín Canapino? Sí, estuve hablando mucho con Agustín. Es increíble lo que está haciendo. Se lo volví a remarcar, porque en todas las cosas que me decía que era una locura, y realmente sí. Y yo creo que nosotros desde acá, creo que hasta todavía no tomamos conciencia a dónde está Agustín Canapino. Y me parece que él tampoco, todavía tomó conciencia de dónde está. Es tan grande, es tan importante el cambio que él hizo, lo que significa esa categoría, y que lo esté haciendo bien y que esté con pretensiones de más, es alucinante. Así que ojalá, le deseo lo mejor, confío plenamente en su capacidad, y lo que le pueda faltar de experiencia en algún óvalo o algo, se lo dará el equipo y él se va a adaptar, no tengo duda. Lo conozco de muy chiquito y sé que era su sueño, que era el sueño de él, que era uno de los objetivos de Alberto, poder trabajar en el automovilismo de Estados Unidos, y me parece que se le está dando todo.